Si bien creo que hace falta todavía más, apenas se abrieron las series para México y América Latina, creo que tenemos un camino ahí que recorrer todavía, pero es muy emocionante que se esté haciendo y que se abran las oportunidades, que las temáticas se desabran. Creo que estamos viviendo como actores, productores, directores y demás un buen momento. Se duplicó prácticamente la oferta de trabajo. Sí, me parece positivo. Estados Unidos aplica medidas proteccionistas a su cine, igual que Francia, igual que España, Europa, Inglaterra, todas las cinematografías, todos los países aplican esas medidas proteccionistas, todos sin excepción. El TNC en realidad es una defensa. Estados Unidos está ordenándonos ser la policía que detenga el flujo de piratería a cambio de nada. Entonces, bueno, si después nos ponen de policías, por lo menos podemos exigirles a sus plataformas que tengan la decencia de poner un 30% de nuestros contenidos. Me parece lo justo.